Miren, acá es el parque Woodland, es otro lugar que está muy bonito, un pedacito de lago. Allá al otro lado está el lago más grande, que está al costado del río o del creek que hay acá. Así está. Vamos a tratar de darle la vuelta. A ver si podemos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver hasta dónde llegamos aquí dándole la vuelta. Vamos a ver. 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 de cruzarnos la calle y nos vamos a ir aquí hacia la izquierda a volver a salir a esta calle acá enfrente miren este se quedó mal ahí en su zona no tiene que quedarse así muchas veces para las bicicletas miren acá el lago donde venimos ahí hay personas pescando miren 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 y vamos ya Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí hay que tener un poco más de cuidado. Están asando carne y se ven el olor. Sí, sí, sí. 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 Y hay otro pedacito de poder caminar. Sí. 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 ahí vamos como la ven si se puede ya no puedo ya me duele el alma ya estamos casi al otro lado ya me duele el alma ya llevamos más de la mitad creo hay subiditas pero no tan fuertes vamos a llegar ahí mismo donde llegamos hace rato en el lago pequeño o estanque como le quieran llamar y de ahí veremos que pasa creo que voy a caminar un poquito porque si me esta costando ya esta es una cuestesia no muy alta pero esta larga ya mis patrullas ya no lo hacen ya no creo que llegando a ese árbol que está ahí enfrente un poquito antes le seguimos un poquito antes un poquito antes hay mucho viento aquí hay mucha gente también están haciendo sus carnes asadas hay varios por el día de hoy que es este Memorial Day ya casi llegamos a donde empezamos la vuelta estoy viendo que están abiertas las piscinas miren ahí al fondo se ven miren andan bañándose miren 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 nos podemos cruzar en el carro y acá miren llegamos al mismo lugar donde llegamos en el creek donde salimos en este video y pues vamos a ir aquí a ver que tal miren vamos a ir a ver el creek ahí hay varios patos les han tirado comida y les vienen a tirar comida hasta las ardillas están aprovechando hay gente que les tira de comer tienen acá cornflakes les digo hasta las ardillas comen acá nos pondremos a ver un poco a los patos para que disfruten un poquillo de ellos hola como la ven es para que logren ver más o menos nos tardamos 15-16 minutos en dar la vuelta desde acá a dar la vuelta alrededor de la de acá y pues iba lento ya ven que todavía estoy aprendiendo todavía no me acabo mi primer botella de agua ahorita creo que me la voy a terminar oh miren hasta manzana les avientan ok voy a dejar este video hasta acá y voy a poner otro para que vean los patos no